La Palabra de Dios Levítico capítulo 20 versos 7 santificados pues y sed santos porque yo Jehová soy porque yo Jehová soy vuestro Dios sed santos vamos a primera de Corintios primera carta a Corintios a los Corintios dice 1.1 dice Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sostenes a la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo de ellos y nuestro a que somos llamados a ser santos y es el tema de hoy somos llamados a ser santos hay háblanos de otro mensaje más suave bueno es que yo le pregunté a Dios y Dios ya lo confirmó vamos a orar Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor pido que tu palabra Señor nos instruya nos saliente nos fortalezca nos impulse Señor que tu palabra nos exhorte y nos reprenda también Señor dispongo mi corazón para que me hables en el nombre de Jesús y todo estorbo es quitado de este lugar en el nombre poderoso de Jesucristo amén y amén somos llamados a ser santos en hebreo el significado por ahí lo vamos a poner en la pantalla la número dos el ser santo estar apartado o separado sí es la lámina número dos de la presentación que no vas a poner dice es que quiero que escriban la palabra Kadosh es con Q K dos bueno ahí va significa santo, puro o consagrado ¿cuántos quieren ser consagrados para Dios? sí ¿qué significa eso? apartado yo era un hombre inmundo ¿cómo? sí un hombre inmundo todos mis miembros estaban al servicio de la iniquidad todo mi ser estaba al servicio del mundo hacía lo que se me pegaba la gana ahí está esa, esa Kadosh apúntelo y ahí está el numerito ese numerito santo, puro, consagrado la santidad de Dios significa su absoluta pureza moral él no puede él no puede pecar ni tolera el pecado en su santidad Dios aborrece el pecado porque ama al pecador oye Dios te ama pero no el pecado que practicamos o no el pecado en el cual caemos sí ahora le decía yo voy a hablar de mí sí la Biblia dice en romanos que nosotros usábamos nuestros miembros para hacer para usos incorrectos sí pero ahora estos miembros o mi ser ahora es para él estoy apartado ahora soy un vaso de uso exclusivo para mi señor antes no antes mi cuerpo era para el pecado dice romanos capítulo 6 verso 13 verso 12 no reine pues el pecado en su cuerpo mortal de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad sino presenten presenten preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia ahora nuestros miembros son instrumentos de justicia ya no somos instrumentos de iniquidad ¿por qué razón? porque estamos apartados para Dios ahora somos santificados por la sangre del Cordero y por el Espíritu Santo entonces mire hay una yo veo noticias y hay unas contradicciones tremendas en lo que se presentan que tal la iglesia que no se que que el pecado sexual y como es posible yo pienso en mi cabeza que no nos ocurra eso de que nosotros que hablamos de santidad que el mundo nos conozca por gente que andamos en pecado que el mundo nos conozca por gente que somos lo peor siendo que somos luz y somos sal por eso Dios se revela a sí mismo como santo la santidad es un atributo de Dios santidad todo mundo sabe cuando hablamos de Dios estamos hablando de el santo de santos santo 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 cuando usted escucha la voz cuando usted escucha la palabra Dios que le viene a la mente a mi santidad pureza está totalmente apartado de todo lo que es inmundicia en el cielo hay una atmósfera total de santidad y en la iglesia en esta iglesia en el cuerpo de Cristo en cualquier congregación debe de haber una atmósfera de santidad el profeta Isaías cuando era un profeta un hombre de Dios en el capítulo 6 de Isaías nos dice la escritura como él tuvo una revelación de la santidad de Dios Dios tiene que revelarse a nosotros Dios se revela y dice Isaías 6 verso 1 en adelante dice en el año que murió el rey Usías vi yo al señor sentado sobre un trono como era el trono alto y sublime y sus faltas llenaban el templo por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies con dos volaban seis alas el uno al otro daba voces diciendo santo 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 Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de tu gloria y los y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se hinó de humo o sea la gloria de Dios estaba ahí entonces dije mire lo que pasó con Isaías Dios se reveló a él y dijo Isaías ay ese ay no lleva h hay agua hay café no ese dolor ay ay de mí o sea ay de mí temor se ve en el corazón de este hombre ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos vemos ahí que este hombre está entendiendo Dios está revelando a él como Dios santo Dios es amor pero es santo si y luego vemos la parte de Dios es amor y va a aguantar todos mis pecados mi amado mi amada iglesia es necesario vivir en santidad sin ella no veremos a Dios no vamos a pretender soy yo conocí un hombre hace poquito bueno ya lo conozco me dijo que trae a otra mujer tiene su esposa tenía un amante y el hijo que era salvo o sea ¿cuál es tu concepto de santidad? Dios está pidiendo de su iglesia santidad y luego dice entonces dije ay de mí bueno ya lo leí verso 6 y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomando tomado del altar con unas tenazas tocando con él sobre mi boca dijo he aquí que esto que tocó he aquí que esto tocó tus labios es quitada tu culpa y limpio tu pecado después oí la voz del señor que decía ¿a quién enviaré? ¿y quién irá por nosotros? en plural entonces respondí heme aquí envíame a mí aquí está diciendo este hombre Dios me ha santificado dice ay de mí que soy de labios inmundos y mis ojos han visto a Jehová y a los ejércitos pero Dios manda un ángel y le santifica su boca yo quiero que Dios santifique mi boca ¿cuántos quieren eso? porque luego pecamos con la boca murmuraciones chismes ¿ya oíste? ¿ya viste? mira ve con la persona que te hizo o la persona ve y habla oye dicen están diciendo de ti esto ¿qué lo dijo? pues X no que lo cuentas a otro y es a otro y es un chisme y le van agregando ¿eso es pecado o no es pecado? para orar hermano es para orar si a usted le cuentan un chisme y me ve el pastor me está hablando me está comentando algo de usted díselo a él por favor directamente ¿quién se va a atrever? no se preocupe dígamelo porque luego ni cuenta me doy ¿me entiende? ¿cuánto necesitamos que Dios santifique nuestra boca nuestra lengüita? como dijo un pastor en un congreso que fuimos dice que él era es pastor se pelea en el camino con su esposa y decía cosas y le decía palabras feas llegaba a la iglesia y hermanos buenos días bendiciones qué onda qué pasa hasta que Dios lo confrontó y dijo tengo que cambiar y tuvo que meterse con Dios para que Dios lo santificara el título no te va a cambiar la manera de hablar tiene que ser la presencia de Dios en nosotros y tú eres pastor el título que tú quieras llevar eso no te va a hacer más santo lo que te hace santo es la presencia de Dios en tu vida porque lo hace es un hombre que tenemos que tener temor de Dios si por supuesto que hay más responsabilidad si hay mucha responsabilidad demasiada muchísima porque a mayor a mayor responsabilidad Dios nos pedirá más cuentas hay mayor privilegio más responsabilidad ay que temor pero dice aquí este varón este profeta a quien enviaré él escuchó envíame a mí ¿cuántos quieren servir a Dios? bueno Dios quiere santificarnos para que seamos vasos de honra en su casa vasos de honra ustedes vean que ahí los serafinos no claman omnipotente 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 ni omnisciente 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 ni todopoderoso dice claman santo 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 tres veces santo es un atributo de Dios el Señor jura por su santidad dice él juró por su santidad dice Amós 4.2 entonces Dios está pidiendo que los que queremos servirle al Señor él nos demanda santidad usted nomás le voy a citar le voy a citar nomás dos personas cuando Dios llamó a Moisés y estaba la zarza ardiendo que le dijo quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo lo que está diciendo ahí la escritura es Moisés para servirme hay que ser santo éxodo 3 4 5 al 6 lo lee en casa y también cuando Dios llama a Josué ya para entrar a la tierra prometida le dice santificaos porque Jehová mañana hará maravillas cuántos quieren que Dios haga maravillas en su vida Josué 3 5 santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes y Josué capítulo 5 13 14 y 15 nos habla de también el 15 quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo y Josué lo hizo o sea porque los pies porque estos pies son los que conducen mi vida hermosos son los pies de los que anuncian la paz las buenas nuevas del Señor los pies sostienen tu cuerpo te llevan hay que andar en camino de santidad tenemos que apartarnos de la inmundicia porque estos temas no se predican mucho en la iglesia porque no no porque porque ay espérame lo damos por hecho que el ser cristianos es ser santo y así es se lo voy a recordar hoy ser cristiano y vivir una vida apartada para Dios el apóstol Pablo dice la carta a los corintios diciendo santificados llamados a ser santos es un llamado fíjese llamado a ser santo entonces Dios se revela a la iglesia como Dios santo Hebreos 12 14 habla de que sin santidad nadie verá el Señor cuántos lo quieren ver y luego el sermón del monte Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5 verso 8 fiera aventurado lo del limpio corazón porque ellos verán a Dios pero a veces pretendemos ver a Dios andando en la inmundicia andando haciendo cosas incorrectas sabe que a Dios no le gusta el doblez de corazón ya no seamos de doblez de corazón seamos de una sola pieza íntegros delante de Dios porque no es no es el pastor no es tu esposa quien te va a salvar si es que la estás engañando o no es tu esposo si estás engañando a tu esposo pastor como dice esto en la iglesia la Biblia fue escrita para la iglesia los de afuera están perdidos lo de adentro no queremos salirnos del camino queremos caminar con Dios el Señor demanda santidad yo quiero ver a Dios yo quiero estar delante del Señor cuando el Señor venga cuando Dios venga quien podrá estar de pie quien todos caeremos de rodillas hay un canto que ya no hemos cantado pero decía solo me imagino solo me imagino si yo si Jesús viene ahorita que te imaginas yo caería a sus pies perdóname Dios o que haríamos si el Señor se te presenta ahora que harías caeríamos de rodillas la mayoría caeríamos de rodillas perdóname Señor por qué porque sabemos claro tenemos bien claro que Dios es santo y nadie que no sea santo puede acercarse al Señor y fuimos santificados por su sangre por su espíritu santo ahora llegamos a la iglesia por supuesto con muchas áreas de oportunidad o sea muchos pecados diciéndolo ya bien como es vergonzosos yo le comentaba a un amigo hace un rato que cuando yo empecé a buscar a Dios Dios me empezó a apretar y apretar me aceptó como era porque me ama pero me ama tanto que me cambió mi forma de ser me aceptó como era pero en el proceso me fue llevando me fue enamorando me fue enamorando y me llevó a un rincón donde yo tuve que tomar una decisión sigo a Cristo o sigo el mundo y en ese rincón imagínese un ring metido en la esquina allá al Señor con sus guantes de amor Raúl decide sigas en el pecado usando tus miembros para la inmundicia o me sigues a mí y sabe que que le dije a Dios me gusta mucho este pecado Señor pero no quiero perderme por tanto quítame el deseo por este pecado ¿qué creen que pasó? me quitó el deseo me santificó hasta yo me quedé admirado porque fui a un congreso que es como un encuentro para mí y cuando regresé a ese encuentro a esa ciudad donde vivía yo sentía un cambio tremendo en mi interior y mis tentaciones digo mías porque era una lucha en la mente y del corazón olvídese se habían desaparecido esfumado desaparecido de mi mente de mi corazón ya no tenía era un imán lo que yo tenía para el pecado ¿cuántos han experimentado ese imán del pecado? todo el imán del pecado es que te atrae algo te jala yo voy para acá y casi voy a hacer como el mismo no avanza porque el pecado te está jalando y quieres correr y otra vez uno para adelante tres para atrás y luego la conciencia perdóname Dios porque volví a caer y así estuve no digo que un mes estuve como 24 meses yo tardé mucho o sea no estuve un mes yo tardé unos 20 y pico de meses para salir de ese atolladero dicen en el rancho cuando te atascas te atascas y no avanzas como un carro que quiere salir del lodo así estaba yo y le daba y primera y segunda y tercera y nada y estaba la reforzada pero cuando vino el Espíritu Santo me agarró y me levantó me sacudió me limpió me santificó ahora sí me vas a servir eso pasó con Isaías ¿no? ¿a quién? ¿quién irá por mí? envíame a mí ¿cuántos quieren ir? tenemos que tomar decisiones mis amados es que usted porque es pastor pero usted es un hijo de Dios todos compareceremos delante del Señor un día ahí el título no funciona esos títulos que tenemos son para de funcionamiento de dones que Dios te da pero lo que te va a salvar es Cristo en el Salmo 24 nos dice como a manera de pregunta en el verso 3 ¿quién subirá al monte santo? es pregunta ¿quién subirá? ¿quién subirá al monte del Señor? ¿quién estará a su lugar santo? la respuesta es en el verso 4 ahí mismo te da la respuesta del Señor el limpio de manos acciones manos que habla manos acciones y puro de corazón el que no ha elevado su alma cosas vanas ni jurado con engaño y lo viene verso 5 él recibirá la bendición del Señor y justicia del Dios de salvación entonces ¿quién subirá al monte del Señor? monte la presencia de Dios dice la palabra limpio de manos cuando hablamos de manos habla de acciones con estas manos muchas veces nos apartamos de Dios cuando pecamos manos para matar manos para golpear pies para correr hacer lo malo eso nos aparta de Dios pero gracias a Dios que Él nos ha cambiado el destino somos una generación que busca la presencia de Dios que esta iglesia sea conocida por una iglesia que ama la presencia de Dios y que vive en santidad sí que seamos de un corazón puro qué triste es ver cristianos con doblez de corazón si la Biblia dice si alguien dice ser cristiano y es esto y esto una lista ahí con tales ni comas ¿cómo? si no comas con ellos te van a confundir van a decir que es igual que Él y porque Jesús comió con pecadores y publicanos los quería ganar pero no eran cristianos los quería ganar para Él usted puede con un propósito atraer a alguien para Cristo pero si alguien está en la iglesia y va a la iglesia pero vive una vida desordenada le vamos a llamar la atención y vamos a decir toma una decisión hablo si alguien está haciendo cosas incorrectas en la iglesia y ya lo hemos hecho si alguien que a usted le falta el respeto mujer un hombre le falta el respeto es de la iglesia inmediatamente venga y me va a decir mire lo que me escribió en un whatsapp o mire lo que este me habló así creo que es inmoral me va a decir por favor no tenga temor yo voy a hablar con ese hombre ya lo he hecho no solamente aquí en otro lado también Raúl ven para acá te encargo a este muchacho ¿qué? pues tiene 40 años y anda sobre una muchachita de 15 la quiere andar besando cada rato y hermanita y la besa pero no es su beso no es santo su beso es de de lujuria habla con él ¿cómo se llama? Pancho Pantera Pancho ven para acá me dijeron que tú a esta chica le haces así ¿qué onda? sí bueno no te acerques a ella te prohíbo que te acerques a ella es que es mi hermana sí saludable así hola ni de mano quiere saludarte porque ve tus intenciones negras que tienes es un pecador lascivioso ¿sí o no? no pues si estoy bateando con eso ándele hablamos entre hombres si me ha tocado hablar con hombres así y también si hay una mujer que anda mal pues también otra mujer hablará con ella mi esposa pero se da más en los hombres se da más en los hombres como que están muy callados le digo por si aquí en la iglesia alguien le falta el respeto por favor no tenga miedo venga y dígamelo porque si no va a dañar a otras personas y quizás se encuentre otro que anda igual que él porque los espíritus se atraen ¿qué quiero decir? que esa gente se encuentra otros que eran igual de pecaminosos ni para que le cuento Dios nos demanda santidad temor de Dios estoy separado para Dios usted se separó para Dios es un vaso de honra para Dios Dios quiere que usted sea un vaso de honra Dios Dios nos ha llamado para hacer esos instrumentos el apóstol Pablo decía que él fue llamado para eso Hechos 26 18 dice el llamado para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados herencia entre los santificados hay una herencia para los que somos santificados yo quiero esa herencia yo quiero esa herencia ya tengo 30 años en el evangelio más de 30 años he visto muchas cosas cosas como para no seguir pero jamás lo pienso porque yo no sigo al hombre sigo a Dios y usted ve personas que dicen que son y sus actos dicen que no usted no deje de seguir a Dios por eso porque usted dará cuentas a Dios de su propia vida no la de aquella persona que dice ser y no es es que no porque ese mal testimonio afecta mucho a los débiles en la fe hay gente débil hay gente débil veo algo no ya me voy vi algo mal me voy a buscar una iglesia perfecta cuando la hay me avisas no cuando la hay la vas a echar a perder porque no hay ni una iglesia perfecta no hay no existe pero somos una iglesia que amamos a Dios y si queremos correr con él y andar en sus caminos en sus propósitos y honrarle agradar su corazón agradarle hemos sido lavados y santificados 1 Corintios 6 11 dice y esto erais algunos mas ya habéis sido lavados que hermosa palabra lavados ya habéis sido santificados cuántos ya fueron santificados oye Raúl ahí te lavaron el coco fíjate que si estaba tan sucio que requería un lavado pero no con jabón con la sangre del cordero ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el poder dice y por el Espíritu de nuestro Dios Espíritu Santo Jesús preparó su iglesia y la santificó para sí mismo Efesios capítulo 5 25 en adelante al 26 al 27 dice que él preparó una iglesia para sí mismo Efesios 5 25 está hablando del hombre y la mujer del matrimonio pero está hablando de la iglesia que somos la esposa de Cristo maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia se entregó a sí mismo por ella ¿para qué? para santificarla habiendo la purificado en el lavamiento por la palabra a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha esa es la iglesia del Señor Jesucristo esa es la esposa de Jesús se imagina una esposa infiel hablando en lo terrenal con su marido fiel y ella infiel pues es la iglesia si yo soy infiel con Jesús si ando adulterando no hablo de adulterio carnal sino adulterio espiritual que ando con otros dioses ando sobre otras cosas y dejo al Señor no lo atiendo no lo honro no lo busco no lo amo él me ama yo no le amo soy infiel con Dios yo como iglesia yo como esposa de Cristo ¿cuántos son esposas de Cristo? hasta los hombres somos esposas de Cristo suena raro pero así es somos la esposa de Cristo la esposa hay un pacto de por medio un pacto de santidad un pacto de pureza un pacto de lealtad con Dios de no ser infiel con él de amarle de honrarle de buscarle porque él nos ha purificado él mismo nos limpió para presentarse a sí mismo en iglesia gloriosa sin manchas sin arruga hermosa vestida de blanco hermosa esposa esa esposa es la iglesia o sea agarra su dedo yo soy la esposa de Cristo ¿cuántos traen sus vestidos blancos blancos? ¿por fe? ¿vestidos blancos? sin mancha imagínese una novia se va a casar novia terrenal se va a casar y se pone su vestido ay tengo mucha hambre mamá dame mole mira ahí tienes mole con babero solamente hijita te lo vas a manchar que se manche el vestido blanco y así va la boda una manchota como que el vestido ya no es igual ¿verdad? ¿no habrá mole en nuestro vestido? ok es una idea no más si manchas sin arruga yo quiero presentarme delante de Dios santificado somos santificados por la ofrenda de Jesús Hebreos 10 dice que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre usted no va a poder ser santo en su propia fuerza y le aseguro le confirmo ya se lo digo ahorita usted no va a poder ser santo o apartado para Dios en su propia fuerza necesita el poder del Espíritu Santo en su vida yo luché mucho tiempo solo luché solo y leí la Biblia y ayunaba y oraba y me ponía un tapojo me amarraba los ojos casi me vendaba los ojos para no pecar no pude el que se droga trata de dejar la droga en su propia fuerza y esconde la marihuana y no trae lana en la bolsa y esconde la hierba y ay no voy a tomar no voy a fumar no voy a fumar mejor este no sé buscan otra cosa no va a poder hasta que se rinde le dice al señor señor no puedo me gusta tanto la hierba me gusta la marihuana y la cocaína pero a ti no te gusta que haga eso quítame el deseo arranca mi corazón esos deseos de fumar marihuana cocaína no se fuma se toma creo que ni la conozco y más no conozco ni la marihuana nunca la he visto no era lo que me gustaba a mi ni la conozco ni la caña ni el alcohol ni el whisky eso no me gusta eso para mi no es tentación para usted que es tentación no me diga todos tenemos áreas débiles levante la mano a los sinceros como aquel que dijo los tres pastores fueron a un retiro los tres estaban allá es un chiste estaban en un monte apartados a ver vamos a hablar claro estamos aquí somos pecadores de primera si tú cuál es tu debilidad hombre yo batallo con las faldas bueno vamos a ver a que Dios te haga libre y tú no hombre yo batallo con el billete me gusta mucho el dinero me gusta robar fíjate y a ti yo batallo con el chisme hermanos ya me arro ya no aguanto para ir a contar lo que ustedes andan haciendo que tú eres un tú eres un adultero y tú eres un ratero ¿qué tal? lo que le digo o sea dígame quién de nosotros no tiene debilidades ¿quién? ¿y sabe por qué? porque traemos traemos una naturaleza caída pero tenemos el poder del Espíritu Santo para vencer los pecados tú no estás solo es por el Espíritu Santo que hacen morir las obras de la carne las obras de la carne en la listota de Gálatas capítulo 5 en la listota de obras de la carne si podemos con el poder del Espíritu Santo pero luego queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas yo puedo voy a poder mucha disciplina y si se requiere disciplina el que le gusta la cerveza pues ya no vaya por las ya no pase por esa área de las cantinas por favor sáquenle vuelta el que anda le gusta andar de fornicario pues también busquese otro camino ya no pase donde estaba la amante por favor ya no le manden mensajes ya cambia tu número telefónico cambia el chip o aquel en un encuentro rompió el celular no sabía que con cambio de chip podía cambiar el número que agarra el celular y se enojó que lo hace cachitos ay la regaste con el chip era suficiente hijito no hay otro hombre me gustan esos hombres que son bien valientes uno que fue tenía su amante joven y él ya no estaba tan joven o sea tenía un modelo reciente me entiende escuchó el tema del tema X el encuentro y decidió renunciar al amante y que llega y va con su esposa y le confiesa su pecado que crees andaba con X y Y hasta la conocía era pariente de ella que lo manda por un tubo la esposa y él resistió algo así como 4 o 5 meses él resistió porque él tenía ganas de volver con el amante porque estaba más bonita porque le daba todo lo que quieras a la hora que quieras me entiende lo que quise decir o sea que a la hora que él pidiera le daban de comer entonces este este ¿qué hago? ¿qué hago? ¿orar? ¿orar? háblame cuando está hablando cuando sientas deseo de ver a esa mujer háblame para orar contigo porque tú eres nuevecito en Cristo no sabes ni cómo orar pero Dios te va a ayudar ¿qué pasó? lo mismo oremos y dirá a ver repite conmigo yo voy a decir voy a decir el nombre el nombre de él no sé cómo no puedo decir su nombre pero voy a decir el nombre yo Tarzán renuncio a Batichica si yo Tarzán me arrepiento de haber tenido actos sexuales con Batichica y rompo toda relación todo lazo emocional y sexual con Batichica me arrepiento y renuncio a esa relación incorrecta en el nombre de Jesús soy limpio por la sangre del Cordero le estoy dando la clave para que te ore ¿me entiende? así oró ¿cuántas veces? una no fueron muchísimas veces que oró hasta que digo ay por fin ya estoy libre la veo y no siento nada me habla y no le contesto ya pude vencer pero tuvo que orar 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 muchas veces y requirió la ayuda de un amigo quizá tú tengas un amante y te estás ahí ay si supiera habla con un amigo que no te un amigo que te va a ayudar no un amigo que tenga la debilidad del chisme ¿qué crees? ok romanos capítulo 8 verso 13 dice porque si viven conforme a la carne moriréis más si por el espíritu hacéis morir las sobras de la carne ¿cómo hago morir las sobras de la carne? ahí dice romanos 8 13 subráyelo por el espíritu usted puede ahora muchas veces tenemos deseos incorrectos porque alimentamos esos deseos gálatas capítulo 6 verso 7 dice no se engañen Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre se embare ¿eso qué? eso segará cosechará aquel que quiere salir de la pornografía y no deja de estar viendo la pornografía en su celular está alimentando el deseo impuro y no lo va a dejar ¿cómo? si sigue sigue alimentando esos deseos incorrectos ¿por qué? verso 8 porque el que siembra para su carne de la carne segará o cosechará corrupción más el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna entonces yo soy lo que como yo soy lo que leo yo soy lo que veo yo soy lo que alimento mi alma usted ¿qué mete a su alma? ¿qué mete a su coco a su cabeza? ¿qué mete por sus ojos? si usted mete pornografía obviamente tendrá sueños incorrectos obviamente tendrá pensamientos incorrectos si usted mete palabra alabanza usted tendrá momentos gloriosos con Dios bien sencillo hasta la Biblia te da la clave aquí está la clave dijo uno por ahí te digo un código aquí está un código así dice hay un pastor que dice te digo un código o sea una revelación ahí está el código siembra para el espíritu cosecharás vida siembra la palabra en tu mente en tu corazón el Señor quiere que nosotros seamos una iglesia que sembramos para el espíritu y no para la carne porque Dios quiere usar tu vida Dios quiere usar tu vida mi vida pero si yo Dios quiere usar tu vida porque Dios puede hacer algo nuevo de ti Dios puede santificarte 2 Timoteo capítulo 2 verso 19 dice así ya puedes tocar el teclado dice pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello conoce al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo aquí hay una orden de parte de Dios apártate de la iniquidad si tú estás invocando el nombre de Dios porque también la Biblia dice que no usemos el nombre de Dios en mano si hay algo que a Dios le desagrada mucho es que conociendo a Dios somos fariseos los fariseos en Mateo 23 Jesús los reprende sepulcros blanqueados con apariencia de piedad pero son lobos rapaces o sea conocían la Biblia pero no movían ni con un dedo nada o sea ponían cargas en otros y ellos ni siquiera cumplían las cargas o sea imponían cargas pero no hacían nada Jesús dijo hagan lo que dicen no hagan lo que hacen o sea si habla la palabra sigue la palabra pero no hagan lo que dice que triste cuando alguien va a la iglesia y ha caído y ha caído en fariseísmo dicen pero no hacen que Dios nos libre de ese espíritu de fariseos juzgar a medio mundo y no miro para adentro que yo necesito que Dios me toque que Dios me cambie la mente el corazón dice el verso 20 segunda de Timoteo 2 20 pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro de plata sino también de madera y de barro unos son para usos honrosos otros para usos viles así que si alguno se limpia estas cosas que será será instrumento para honra santificado útil al Señor dispuesto para toda obra cuantos quieren ser útiles para Dios yo quiero ser útil para Dios quiero ser útil para el Señor pero tengo que tengo que santificarme Dios no puede ser burlado puede burlar a un líder puede burlar a una autoridad pero a Dios no lo vamos a burlar jamás a Dios le agrada la sinceridad del corazón del hombre cuando viene una persona y dice es que yo pequé hice esto pero soy un bandido soy esto quiero cambiar ¿sabes qué? en primer lugar palomita Dios se agrada a tu confesión confesión con arrepentimiento te lleva a un cambio confesión con arrepentimiento trae una transformación y estás admitiendo que requiere la ayuda de Dios y estás admitiendo que que no puedes solo y Dios y Dios está viendo tu sinceridad de corazón yo quiero ser un vaso de usos honrosos para Dios apartado para su para él yo soy exclusivo de Cristo además hagamos esta confesión repitan conmigo yo soy un vaso de honra soy apartado para su servicio soy un vaso de uso exclusivo para Dios si tú lo dijiste con plena convicción Dios ha tomado tu palabra y te va a recordar cuando el vasito quiere agarrar para otro lado cuando este vaso este instrumento quiera hacerlo lo incorrecto tenemos que apartarnos de la iniquidad de la maldad caminar en camino de santidad dice hay un pasaje que me gusta mucho en la Biblia Isaías 38 35 verso 8 Isaías 35 los que apuntan 35 verso 8 en la segunda parte dice el que no hubiera en este camino por torpe que sea nos extraviará y habrá allí calzado de camino y será llamado camino de santidad no pasará inmundo por él sino que él mismo estará con ellos y el que no hubiere por este camino por torpe que seas no te extraviarás aquí no es de listos no, no, no es de santos hay gente que se cree muy lista y quiere engañar a Dios o quiere sacar vueltas hacer hacer como que es pero no es mire no Dios quiere transparencia por muy torpe que sea yo yo debo honrar a Dios por eso en el cielo habrá sorpresas en el cielo habrá sorpresas gente ha sido despreciada quizás sea más santa que uno como dijo dijo David cuando fue descubierto en el pecado sexual y que mató Urias era más santo que yo así es Urias era un hombre santo temía a Dios y temía su autoridad y David una debilidad cayó y cual más santo era que yo le vuelvo a decir el título no te hace más te da más responsabilidad eso sí el que entiende lo que es la autoridad delegada no quiere ser autoridad porque sabe de la responsabilidad que tenemos muy grande por cierto nos ponemos de pie tenemos que ir aterrizando el mensaje se acabó el presupuesto padre muchas gracias por tu palabra señor queremos ser como aquellos sacerdotes que tenían una diadema en la cabeza que decía santidad al señor la Biblia me enseña que los sacerdotes llevaban una diadema en la frente que decía santidad a Dios porque en la frente porque aquí se libran las batallas aquí en la cabecita hay muchas batallas aquí inicia todo el proceso voy a hacer esto haré esto engaño acá corro acá tapo esto destapo allá y hago jugadas perversas pero si mi mente es renovada mi vida va a ser cambiada si mi mente es renovada mi vida será cambiada pero si mi mente no es renovada mi vida no agradará a Dios padre gracias estamos delante de ti hemos escuchado tu palabra señor santidad conviene en la casa de Dios yo me aparto para ti dígale el señor yo me aparto para ti yo me separo para ti señor yo decido apartarme para ti decido llevar esa diadema que diga santidad al señor que mi mente sea santa ya no voy a pensar en las cosas de la carne sino las cosas del espíritu porque no soy de la carne ya no voy a sembrar para la carne porque no quiero cosechar corrupción y muerte voy a sembrar para el espíritu para cosechar vida señor yo me arrepiento y me aparto de la inmundicia me aparto de lo incorrecto cada quien tomará una decisión esta mañana cada quien tiene que tomar una decisión ahí en su lugar no va a pasar al frente ahí en su lugar cierre sus ojos y mueva sus labios confíese al señor Dios me has hablado esta mañana Dios se ha andado en la inmundicia he sembrado para la carne veo programas incorrectos veo programas impuros y luego quiero pensar lo puro no es posible señor yo quiero ser santo porque tú eres santo y sin santidad nadie verá a Dios los del limpio corazón verán a Dios yo quiero ser corazón limpio para verte a ti señor señor yo quiero hacer morir la sobra de la carne díselo yo quiero vivir para ti soy tu especial tesoro soy sacerdote soy gente santa en tu reino y así quiero ser señor yo dedico mi vida levanten sus manos dedíquenle bueno los que quieran dedicar su vida a Dios hágalo ahora santo es ser consagrado es ser apartado y dedicado para Dios los que quieran dedicarse para Dios levanten sus manos dediquen su vida a Dios 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 Gracias por ver el video.